CP Share Esta ha sido una noticia muy triste Hace unos años Bueno, hace muchos años Pero todavía tengo el día registrado Con muchos recuerdos Salió una ley Llamada SOPA Que era en contra de la piratería Y fue una de las leyes también Que acabó con esta plataforma Que es Mega Uplot Que terminó básicamente No convertirse en Mega Ya que los mismos creadores Fueron los que crearon Mega La misma plataforma Que ahora todo el mundo usa Mega Pero Mega Uplot Mega Uplot en realidad Era la plataforma más popular De descargas en internet Era sinónimo de libertad de internet Y fue matada de un día para el otro Y acabó con Un gran porcentaje Yo diría que un 20% De las descargas en internet Se fueron al tacho Cuando se cayó Mega Uplot Y lo metieron al creador A la cárcel Y todo eso Y yo todavía tengo Todavía memes Guardados en un pendrive De todo lo que pasó Sería de los memes De adiós Mega Uplot De la ley SOPA Y todo eso Copilaciones de Taringa Yo era Taringero En esa época igual Y ahora pasaba Algo similar No exactamente igual Ya que las circunstancias Son distintas Pero similar Y es que CP Shares Está yendo Otra de las grandes No tan grande No es la mitad de grande Lo que era Mega Uplot En su momento Pero a día de hoy Era de las más usadas Por su facilidad Sobre todo De descargar Y de subir archivos Y todo eso Y Ha sido circunstancias Distintas Ya que no ha sido Por piratería Ha sido simplemente Porque no generaban No generaban Dinero Y evidentemente Esto era uno De los plus que tenía Ya que tú entrabas A CP Shares Y no había publicidad La publicidad era nula A diferencia de todos Los sitios de descargas Era un método Súper rápido Evidentemente tú decías De dónde generaban plata Ahora sabemos de dónde No generaban plata Directamente Y es por eso Que se han decidido Cerrar la empresa Lo bueno es que A los que tienen Esto sí hace más de dos meses Por cierto Así que ahorita Ahorita mismo CP Shares Ya está chao Pero en su momento Dieron a todos Que tenían cuentas De CP Shares O tenían links De CP Shares Que hagan un respaldo Lo cual ha sido Muy sencato a su parte Yo les hubiera dado Mucho más tiempo Y hubiera creado Algún tipo de alerta Que se yo Hubiera dado Por lo menos Unos tres meses De anticipación Pero bueno Por lo menos Andando en anticipación Es lo importante Y no ha habido Tanta pérdida Como ha habido Con Mega Upload Sin embargo CP Shares Ha decidido irse Vamos a leer Un poco la noticia Está hablando Un poco de contexto Es su día Con muchos servicios Y pues ahí está Por el ver De otros Como Mega Upload CP Shares Consiguió sobre Vivir sin realizar Apenas cambios De hecho Según la página oficial La última novedad Que fue implementada Fue el 2018 El resto de la página Seguía con igual límites Completamente Arrito 500 megabytes Bla 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 Aquí está Pero tal vez Por eso Ahora tenemos que decir Adiós a CP Shares El hecho de que No ofrezcan Una versión premium Que era una locura De pago Parece haber sido Una perdición Ya que por sus propietarios Ya que sus propietarios Han confirmado Que sorprendentemente La página No les hace ganar dinero Eso pese a que Consiguen Nada menos De 45 millones De visitas Al mes 45 millones De visitas Al mes Una cifra Que muchos Servicios En la nube Les gustaría tener Porque respondría Entre las mil Páginas más Visitadas De todo el mundo Pero no consiguen Dinero Lo cual es ridículo Yo hubiera Implementado Otra estrategia Antes de cerrar Una página Con semejante Valores ¿Cómo se llama esto? Valores No es valor agregado Se me dio el término Pero es algo así Como valor agregado ¿No? Y antes de decir Que nadie necesita Un dinosaurio Como nosotros ¿No? Si ahora es una pena Pero Lo bueno Es que no estaba Al nivel de mega upload Y que no era el único Era una de las alternativas ¿No? Uno de los mirrors Que te daban Descargar Descargar Archivos En internet Pero bueno Que descansen En paz CP share Les voy a mostrar Un link también Es que una página De anime Que una de las mejores Páginas de noticias De anime De anime en español También dio la noticia ¿No? ¿Por qué? Evidentemente Porque el anime En gran porcentaje En latinoamérica Es consumido por piratería ¿No? Y los comentarios Han sido alucinantes ¿No? Me voy a quedar Con este meme Que vi Que fue el primerito Vamos a ver Lo más grande Y es hora de irnos Fui una Fui un Fui un buen sitio web No Fuiste el mejor Y bueno Ahí la gente Ya Recordando Mega Upload Evidentemente Con honor Hasta el final Recordando La ley Sopa Y todas Esas cosas ¿No? Una locura La gente Puteando La gente Triste Pero bueno Nos quitamos El sombrero Por si Pichero Tiene que Tiene que Tiene que